Bueno, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a presentar lo que viene a ser al curso de análisis de sistemas hidráulicos. Vamos a presentar un tema, lo que viene a ser el sistema piloto y sistema de dirección. Bueno, antes de comenzar vamos a dar una breve presentación de los participantes. Sobre la presentación, lo que viene a ser Cabello Rodas, Paolo André, Dessa González Arturo, Donovan, Mendiola Nina Michaya Rodrigo y mi persona Choquehuanca Vilca Alex. Bueno, sigamos con la siguiente presentación. Sigamos. A continuación hablaremos sobre el sistema piloto. Sistema de control piloto son señales que controlan el movimiento de válvulas de control de dirección. ¿Qué funciones cumple el aceite piloto? Suministrar aceite a las válvulas de control piloto, implementos, switch y travel para realizar las operaciones de máquina. Y otro, la generación de aceite piloto con la finalidad de controlar el flujo de salida de las bombas principales. Tenemos, y la otra pregunta es, ¿qué tipo, no, qué circuitos podemos controlar con la señal de aceite de piloto? Circuitos de válvulas de control, frenos de parqueo, giro, válvulas de prioridad, giro, pluma, válvulas de alivio principal, la carga pesada, sirve para RPV, circuitos de marcha, recta y también cambio de velocidades de viaje. En el siguiente, trabajaremos con el sistema de piloto de una excavadora 336D, como podemos observar acá en la imagen. Muy bien, en el sistema piloto en la excavadora, este es el esquema de la excavadora. Bueno, acá en el esquema de la parte de abajo vamos a tener, en la parte amarilla vamos a tener lo que es la bomba, ¿no? La bomba de, la bomba de las excavadoras. Y sin embargo tenemos una, al costado, una bomba piloto, ¿no? Una bomba piloto a la parte izquierda, ¿no? Y también tenemos una bomba de boom o fan, que tenemos la bomba principal. Y entonces, esto se conduce por acá, por la línea izquierda, por la línea verde, ¿no? Y recibe aceite del tanque, ¿no? Y se conduce al múltiple de piloto, ¿no? O pilot munipolto, ¿no? Y seguidamente se va al lado izquierdo, ¿no? Donde, donde el operador puede accionar, ¿no? El control de válvulas, ¿no? Entonces, el operador acá envía, es aceite, ¿no? Donde puede implementar o enviar, ¿no? O a una válvula direccional, ¿no? Bueno, en el siguiente tenemos un plano, ¿no? De la excavadora. Y entonces, vamos a ver. ¿Dónde encontramos el sistema de piloto? En esta parte, ¿no? Encontramos el sistema de piloto por este lado. Entonces, por esta parte envía el sistema. Se va al tanque y recoge aceite del tanque. Y en esta parte tenemos. Es enviado a esta parte, ¿no? A un componente de donde vamos a encontrar un filtro. Y un filtro piloto, ¿no? ¿No? Entonces, tenemos una presión de piloto. Entonces, se va. Esa presión de piloto. Este flujo se va a ir por acá. Por acá hasta. Hasta este componente. Donde tenemos. Donde tenemos los, ¿no? Que el aceite entre por acá, ¿no? Tenemos. Y vamos. Es una válvula de. Una válvula check, ¿no? Entonces, va a cargar al acumulador. Entonces. Entonces, el sistema está cargado, ¿no? Está presurizado. Entonces. Entonces, el aceite no pasa. Aún no pasa el aceite todavía. Tenemos una válvula. Donde va a ser activado por el operador, ¿no? Un celeno. Este es un celenoide, ¿no? Va a ser activado mediante un celenoide. Entonces. Entonces. El trabajo es. No enviar el aceite todavía. Hasta que sea. O hasta que no tenga energía. Hidráulica, ¿no? Entonces. En esta posición. O una vez que cambie de posición. Donde cuando el operador activa. Recién va a pasar el aceite. Entonces. ¿Para qué? Va a mover a la posición 2, ¿no? De la posición 1. Entonces. Entonces. Se desbloquea y termina pasando. Y va continuando el flujo, ¿no? Hasta. Hasta llegar hasta acá arriba. Va a llegar hasta un múltiple. Hasta un múltiple de piloto, ¿no? Entonces. Tenemos una señal para. Para la. Paleostik izquierda y paleostik derecho, ¿no? Y para el piloto de. De los travel. Entonces. Esta es la entrada. Y tenemos tres salidas, ¿no? Tenemos una salida izquierda. Y tenemos. De piloto, ¿no? Entonces. Tenemos aquí, ¿no? En. La válvula de izquierda, ¿no? De piloto. Si el operador. Activa el lado izquierdo. Del estigma. Entonces el aceite va a pasar por este lado. ¿No? Pasa por acá y. Vamos. Se conduce para hacia abajo, ¿no? Hasta llegar su camino. De la. Hasta el. Hasta el BLR, ¿no? Donde no encontramos el BLR. Por este lado, ¿no? El BLR. Tenemos por este lado. Y va continuando. Hasta. Va continuando el flujo. Hasta este lado, ¿no? Donde tenemos. Hasta donde llega. Y. Se activa. Acá el stick 2, ¿no? Y entonces. Entonces. Este se activa el stick 1, ¿no? Entonces tenemos. ¿Por qué? Porque vamos a accionar el stick, ¿no? De la válvula de control del piloto, ¿no? Entonces. Y. ¿Por qué no se va a la derecha, no? También. En este caso vamos a ver. Estaría cerrado el lado derecho, ¿no? Entonces en este caso vamos a. Apertura, digamos, ¿no? Vamos. Se va el BL4. Y en el BL4 tenemos, ¿no? Por este lado. Y vamos. Y sigue su flujo. Y va continuando por aquí. Hasta por acá. Sigue continuando su flujo. Y sube y baja. Hasta el stick 2, ¿no? Tenemos al stick 2. Y entonces. En este caso. Vamos a dar. Ya no empuja por abrir, ¿no? Entonces. Entonces vendría por arriba, ¿no? Entonces. Por IN. O. Sería de U. O si no de IN, ¿no? Entonces. Entonces en este caso. Y el stick trabaja de esa forma, ¿no? Trabaja pues el swing. El backget. El boom. Y los diferentes tipos de elementos, ¿no? Bien. Muy bien. Bueno. Eso sería todo, ¿no? Sobre el sistema piloto. Bueno. Ya tenemos. Acá. Una excavadora, ¿no? De 336D. Bueno. Tenemos la cabina. Lo que vendría a ser. Donde manipularía el operador, ¿no? Ahí tenemos todo el sistema de piloto, ¿no? Y también el sistema de dirección. Bueno. Vamos a dar a continuación. A explicar al siguiente compañero. Sobre el sistema de dirección. Buenas. Mi nombre es Deza González. Artur Dono. En esta oportunidad. Había no tocado exponer sobre el sistema de dirección HMU. A continuación, me daré la presentación. Bueno. En este sistema de dirección de centro de carga y amplificación de flujo, que es el que permite adaptar el sistema de dirección a una gran variedad de aplicaciones, podemos decir que los pedales de frenos suspendidos funcionan como freno y como neutralizador de la transmisión. Lo cual permite mantener una alta velocidad del motor para, a su vez, mantener el flujo hidráulico. Bueno. En el sistema hidráulico complementa, podemos encontrar que en el plano hidráulico general, en el cargador frontal, a su costado podemos ver que la bomba alimenta el sistema de dirección y también lo que es el sistema de implementos. Y acá también podemos apreciar que en el otro sistema hidráulico podemos encontrar varios componentes, tales como la bomba de caudal variable, la válvula compensadora de margen y corte, la bomba de caudal fijo, el eje de caña, el cilindro hidráulico de dirección, también la válvula limitadora, la válvula check, y también encontramos el rotor, que es este, que también encontramos, a su vez, la válvula de dirección rotatoria. Bueno, el sistema de dirección detenida, como observamos, en esta es una bomba de caudal variable, donde lo que hace es succionar el tanque de fluido, que a su vez, esta alimenta la válvula piloto, ya que podemos encontrar un compartimiento, que no sería solo uno. Entonces, el flujo saldría y entraría al compartimiento, que también encontramos una válvula direccional, la cual es la que trabaja en forma rotatoria.